El gobierno de Jaime Bonilla Valdés ha retenido 562 millones de pesos al Ayuntamiento de Mexicali en participaciones federales y que el Estado no entera sin aparente justificación desde 2019 hasta el presente 2021. En un documento emitido desde el 24 Ayuntamiento al Gobernador, se desglosa que en el año de 2019 dejaron de entregar las aportaciones federales, estatales y contribuciones municipales por un monto de 116.5 millones de pesos más 35.4 millones por recargos. En suma, el gobierno de Jaime Bonilla Valdés debe al Ayuntamiento que encabeza norma Bustamante un total de 562 millones de pesos. El oficio enviado desglosa que la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación debe entregar las participaciones federales al Estado y cuando se recibe se tiene un plazo de máximo cinco días para que se turnen a los municipios y en caso de haber retrasos se generan recargos. Y seguramente ya para las nueve, si es que no son ya, vamos a tener la confirmación de que ese dinero está en nuestra cuenta. De preocupación, se le van a dar a las señoras, antes de que se vaya este gobierno, va a tener sus participaciones. Que no se preocupe tanto, que no hay tanto de que asustarse. El Estado depositó a las cuentas del Ayuntamiento de Mexicali 58 millones de pesos, lo cual corresponde a una parte de las participaciones. Desde el pasado lunes por la tarde, la Subsecretaría de Ingresos del Estado se comunicó con el Ayuntamiento, informando que se habían transferido 100 millones de pesos después de que Bustamante solicitara el pago de dicho recurso. Con el pago de 58 millones de pesos, restan 504 millones pendientes por entregar al Ayuntamiento de Mexicali. El tesorero municipal, Roger Sosa, confirmó que tras la transferencia que se anunció, en el transcurso del día podrían reflejarse en sus cuentas los 42 millones de pesos restantes. Pero necesitamos que lleguen esas participaciones para poder operar en noviembre y diciembre. El gasto corriente del municipio está muy, muy, digamos, apalancado justamente por las participaciones federales y estatales, por lo que la implicación de no contar con estos recursos es importante para el municipio. El tesorero comentó que por lo pronto no tienen visualizado proceder de manera jurídica por la falta de entrega de participaciones.